costaría no usarlo uuuh uuuh bueno vamos a ir con estas runas con warwick hacía muchísimo que no lo traía al canal, os habéis puesto un poco pesaditos y al final lo he traído pero es que no, es un campeón que me aburre un poco pero bueno, esta lente de gg ofensiva vale digamos que hace daño a la tabla y tal y luego el daño de otras fuentes pues es aumentado, cosa que viene bien sobre todo si vas con una casita, luego triunfo derribos y asesinato no restaurant celeridad, atacamos más rápido, última batalla cuanta menos vida, más daño hacemos perfecto con warwick porque tiene muchísimo sustain y luego celeridad y caminata de sobra de agua, esto es también por el tema de la ultia porque luego le da la vuelta a la tortilla y esta pues para correr y para correr más y todo las bonificaciones son están aumentadas las bonificaciones de correr más y caminata pues más de lo mismo pero dentro del agua, corre más y hace más daño también, así que para hacer su objetivo está muy bien y bueno, vamos a ver que tal la partida es arte guapo que pasa gente a ver aquí estamos con warwick jungla hacía un huevo que no traía el canal pero un huevo, más que nada no porque el campeón no esté roto ni no, no es algo que me aburre, vale, es un campeón que me aburre voy a hacer que tanque blitz dos basiquitos o uno así está bien, bueno warwick lo bueno es que no sufre el en en jungla, vale, tiene muchísimo sustain este cabrón, ay coño mata vale, eso que acabáis de ver es el tema de la Q, vale, pega un mordisco y digamos que roba bastante vida, vale pero sí que es verdad que también con la Q puedes saltar si la mantienes presionada, ves, si la mantienes presionada te pones detrás objetivo y si el objetivo hace flash o algo te vas con el, es lo bueno, vale muchísimas veces pasa que tiras la Q y a lo mejor te vas con el objetivo a tomar por culo vale, me he subido la la E de segundas así que habrá que meter que haber subido la la W por la pasiva, pero bueno bueno, a nivel dos yo creo que incluso se aprovecha más la E y bueno, ya sabéis que cuanta menos vida tenga el puto este, pues más se cura, vale, veis pero deja 50% de vida te curas un huevo del daño que infliges y luego bajados el 25 pues te curas mucho más, así que es la hostia me gustaría rankear, lo bueno de Warwick es que puedes rankear incluso nivel bajo, gracias a la E, hostia voy para allá mira huele a sangre, mira como corro miau vale, metí no muere, no me jodas tío que asco, no muere bueno, digamos que el tema de W a ver, gasto flash, yo también, pero él también al menos lo bueno de esto que es, vale he gastado el flash, no lo he matado, el si y tal bueno, driven, un driven top me cago en la puta, que asco usamos la E la E la podemos activar cuando queramos, vale yo la suelo mantener vas a tirar smite, más que nada por mejorar tenemos que usar los smite en cuanto podamos la activa de W es para detectar a campeones, vale pero se maximiza esto, vale, más que nada porque cuando tienes menos del 50% de vida, tienes más velocidad de ataque, gracias a la W y se nota bastante pues incluso a la hora de farmear en jungle, muchas veces que es mejor incluso no curarte, para aprovechar más el tema de la velocidad de ataque, pero bueno, una Q siempre viene bien, es que el camión se regenera muchísimo este champ tío, por eso mismo os dije la runa esta la que os dije al principio del video ahí está la runa, oh ostias what puto, yo tengo el smite me cago en su puta madre ah que putada tío, mira que odio esto odio esto ha sido algo de tiempo vale, me metí el miedo hacia el otro lado vale, perfecto worth it, vale salió worth, no tengo no puedo entrar, no puedo entrar, no puedo entrar vale, está bien, dentro de lo que cabe, vale me robó el red, pero le hemos jodido bastante porque se lleva una kill casi o cosa que se agradece y a mi no me ha matado así que dentro de lo que cabe nice, podría haber salido mucho peor, ahí me tomas el miedo de la E porque me he puesto detrás de de trinda por el tema de lo lo del susto, lo del miedo de la E es más, le he troleado que flipas que se joda, la puta es que me robó el red llego a tener el smite ahí, me cago en la puta y en mi caballo el red pero bueno, cosas que pasan chicos la vida es dura, es lo peor no maximizamos la W, vale la W está muy rota por la activa y tal pero sobre todo por la pasiva, vale vamos a usar la Q presionada así nos ponemos detrás del objetivo que este cabrón se va hacia el otro lado me metemos un miedito ping, 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 va aaa, gilipollas, me lo he quedado vamos a ir Roger muchas gracias Casi le llega a tirar la ulti ahí habría sido worth pero bueno, a lo mejor no la tenía pues si la tenía pues yo no la habría tirado pero bueno, está bien, vamos a hacernos el trick muchas gracias por la suscripción Roger y al final yo en directo haré este sorteo no tengo, bueno lo tengo en breves, no sé si me dará tiempo si me da tiempo vale, perfecto nice, vale, un Drill de gratis siempre viene bien, ya sabéis que los objetivos son muy muy importantes ahora que se los quede a otro coño yo me quiero vaquear ya que hace un huevo que no vaqueo me voy a pillar de primeras, la Tiamat está muy bien, vale porque con la Tiamat hacemos mucho daño pero por, viendo el equipo que tienen y el counter jungle que intenta hacerme el otro voy a ir tanque al principio y luego ya se me pide la Tiamat además es un driven top me da mucho asco eso es que claro, no le va a dejar farmear y con Warwick a mi no me suele gustar bankear hasta que no tenga la R con la R Warwick si que revienta pero si tenéis la R mierda, no están los picuchillos con su puta madre con Warwick os aconsejo hacer AFK farm hasta que tengáis el nivel 6, vale más que nada porque con la ulti tiene todo este alcance y digamos que te abalanzas sobre un objetivo y si le das las tunillas me está haciendo counter jungle a lo mejor me está robando el blue vale no ah bueno por cierto la Q tiene cierto rango vale es como que pega un pesaltito pero si lo mantienes pues se pone detrás vale, toma que voy a hacer me encanta la puta pasiva tío es que eso de oler a gente que da un poco a vida voy a tomar la gaza que me acaba de entrar bien, nice, hay un puto coming hay un puto coming WTF que así está bien, así está bien no sé de dónde ha ido el... el blitz tío, así está bien ha gastado flash, es worth it mira corre un huevo porque huele a sangre alguien está bajo bebida vale este pero tiene la ulti así que me la suda un poco pero lo bueno es que podéis aprovechar esa corrida iba a decir será un poco mal esa el que corréis más para bueno... toma bugazo me entran unos bugaces en land tío cao en su puta madre que asco tío vale ya tenemos el smite mejorado eso me gusta tengo... ay dios las eh no sé si me va a dar tiempo a... uuuh vale se le hicieron, se le hicieron vale se viene arriba panteón se viene arriba, se viene arriba el chavalín nooooo driven 2-0 fuck miedito me da ese driven pero bueno como os dije afk farm hasta que tenga la ulti ya con la ulti ya entonces danqueo aunque driven me hace counter con la w pero si le tiro rápido la r le puedo joder bastante ccoo hacía muchísimo, muchísimo tiempo que no jugaba con warwick qué hostia que regurdo ostia me acuerdo cuando no lo jugaba cuando empecé en el lol luego yo creo que lo he de usar porque es un champ que me aburre un poco bastante, me gustaría hacerme el bicho hijo de puta con el puto counter jungle me está tocando las bolas es que tiene muchísima, muchísima movilidad esta eco si le vi tengo el flash me gustaría no usarlo hostia puta la R de H que buena voy a quitarme las marcas de la R si tenemos que hacernos esa que buena muy buena esas esa ultia está muy muy guapa que se joda el eco me pongo la E más que nada porque reduzco el daño ya no por el miedo sino porque reduzco daño bueno luego el miedo hace daño uff pues un poco más inolor vamos a farmear esa ultia se ha sido bestial pero bestial ha estado muy atenta además te llegaré al corazón vale más el tema W es que ganas un huevo de velocidad de ataque el Drake sale ya podría ir a mid pero tiene ulti eco evidentemente es que hasta le hemos metido tanto CC que no le hemos dejado salirse el CC tengo la ulti tengo la W para entrar voy a bot, voy a ir a bot tiro la W para correr más vale, para llegar antes vale, se han hecho la W, me cago en la puta vale, la triple, ok, nice, pues nada, me hago esto ataba por culo que mierda, joder ostia vale kill de gratis, nice ok, thanks, muchas gracias chicos que majos sois, ostia que canteo, tío mierda, me estoy maximizando la cosa sin querer es la W, vale, la S me maximiza renta mucho más vale, sé que la Q, el mordisco te cura un huevo y tal pero creedme que como la W no hay nada sobre todo luego en bajos niveles más para la runa que nos hemos puesto también que cuanto menos vida tengamos pues más rápido golpeamos al igual que la propia pasión vale, me pegaba hace 2100 y aún no me había ido es claro, que no tengo ni la ejida ahora sí, ahora sí ahora vais a ver aquí en Warwick todo bonito, todo poderoso todo fuerte vale salió del mismísimo libro el que en The Crepúsculo tú, mira, mira, mira igualito, eh, que el de la peli es igual vale, voy a hacérmelo antes de que me lo robe el puto Trinda pesado se nota la diferencia de support pone uy, el blitz, chaval todo chulo, eh que eso que me plantea un support es bastante fácil de usar también ay, yo es que soy un main support, chicos para que no lo sepan y lo juego bastante y está muy roto está muy roto el puto el puto Panteón support está muy muy roto la puta es eso que si un blitz pilla con las Qs pues estás muy jodido si te toca un pío un poco retrasado que se comete a las Qs pues entonces te hace quieras o no por muy bueno que seas me gustaría tirar el fucking heraldo, tío era un sitio me gustaría ir tirarlo en bot pues estos son bastante retrasaditos a lo mejor se lo hacemos hay que romper el ping que yo creo que no se lo esperan vale, vamos TW nada ahora corro más ¿qué hacen, tío? la E, la E, la E y me cago a la puta que fail de salto ¡ah! ¿me dio la torre? vale, ahí me equivoco por la ulti se me ha ido, se me ha ido fallo mío, fallo mío, fallo mío ¡ay, qué mierda! se me fue el click, tío ¡ay! report me, please vamos a pillarnos las botas pues es que bajo la torre un Trynda tiene la ulti yo que, Trynda se tendría que haber ido hacia arriba pero bueno a ver, vamos a pillar un ping como siempre os digo errores comete a todo el mundo mírame a mí sino con la R que hago de tirar que se ha ido a parla pero bueno, no pasa nada una de una tengo que usar el heraldo ¿cuánto le queda? 23 segundos tenía que tirar a heraldo a lo mejor y después seguir peleando no, voy a ir a por Tristanita voy a usar el W para correr más así ¡huelo a sangre! y corro un huevo vamos, Warwick ¡corre, Grandullón! ¡corre! ¡corre! nada, tómalo por el culo tengo el heraldo tengo el heraldo tengo el heraldo ¡se me... ¡justo se me ha ido! ¡tío! digo justo la mate y la tiro me cago en la puta no me jodas Dios face palm fuck off Dios, que fail, tío que puto fail que puto fail que puto fail vale, aquí no tengo wards no, pero me siento es que eco con la ulti esa me jode muchísimo, tío nada, nada, nada he estado jugando muy, muy, muy en Pussy pues nada me hago el bicho río es que en verdad es muy free kill me he tirado el miedo más que nada porque es que este bicho me pone más puto nervios venga, tú madre, tú esa visión cómo se fue le llega a pillar a ti a ver, tengo la ulti pero va, toma por si hace flash joder pero que mierda el alcance tiene la R, tío creí que llegaba, tío pues si no llega ha sido por esto, eh que mierda, tío ojo joder, no jungla pone uno tal cual, eh hostia, me está enseñando un poquito a ver, empecé bien y tal pero sí que la estoy cagando ahora con las R pero tiene esa R, yo creí que llegaba va, tío no sé o sea, una de esto llega uh, alguien está débil me hago esto rápido voy para allá a ver si puedo hacer algo aunque tiene la ulti eco pero como corro más aprovecho la velocidad de movimiento pero además sí irá por el es que como se aprovecha la velocidad de movimiento de corazón y además hay co, lo bueno es que si le tiro rápido hostia, está trinando ahí ¿qué? qué hijo de puta lo hipotético no tengo la ulti no está sublu tampoco con la puta el trinda está a tope robándome la jungla pero a puto tope estás muy jodidos bueno, están todos no, retirada no tengo la R para escaparme, vale si veo que se, toma el porculo lo bueno de R es que salta paredes, vale no, ahí no me tiene que ver que da no, ahí no puedo hacer nada activo el W, pero vamos, aún así yo es que no lo veo nada worth más que nada porque Darius va a 0,1 80 y poco skills no tengo el smite no tenía el smite no tenía el smite es que por eso mismo no tenemos que haber herido bueno, si aquí no muere si no muere casi es worth it vale, bien va, pero murió Darius al final shit no, Tristan, hija de puta aparece ahí de la nada nada, casi está muerto por uno, por otro se nos murió eh, va con heal en serio, va con heal el blitz tío blitz lol vale, tiene mucha D evidentemente estás tú que no me pillo eso uff, danza la muerte me voy a pillar para aguantar un poquito más para alargar un poquito más mi vida sobre todo cuando me quede poca vida usa la excusa de la también que tienes lag no, sé que tengo lag pero no tanto tengo lag mental ahora mismo y de eso mucho estoy en modo torpe torpe de cojones más que nada también es que Trina me está haciendo mucho counter jungle no me espero que me fuera a hacer tantísimo counter jungle si, lo sé, lo hago yo counter jungle pero es que Trina tiene mucha más movilidad con las putas paredes y esas mierdas pero que ah, ya decía yo ¿a quién coño le ha dado? vale, la puta mierda está, la ejida de los cojones nada, está eco por aquí pero por qué no viene bot, tío bot bot, please vale Drake sinceramente vale no lo estaré haciendo muy bien pero al menos en cuanto a objetivos mira, tomar por culo ya más tres putos Drake y ya es ninguno que le den por culeta un poquito un poquito ahí ahora tira 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 intentar antes de hacer la Q lanzar un básico aparecer ¿vale? para hacer cancelación de animación das básico Q y hacéis esa mostraría la bot pero está empuseado empuseado ahí la línea vale, voy a mid porque van uh, no se ha metido LOL no se ha metido a full LOL mira, aquí está el gilipollas se ha hecho el raid del cabrón hola eh, y los de eh, que eh, chicos chicos he pingueado no, es full joder eh, ok a ver, me esperaba que me ayudase y digo tiro la ulti y le jode la ulti a Trinda porque pero no no se vendida vendida bueno, no pasa nada eh, sí con Warwick llevo las runas estas de estrategia ofensiva tururu porque deja ser el objetivo eh digamos que todos los daños que uh, mira ahí está poca vida así corro más hay que aprovechar es que mira como corre el cabrón eh huelo a sangre mira como corre tiquita 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 mira, aquí está es Trinda así que estás tú que le voy a pillar los cojones va a saltar la pared ahora así que nada tío es que odio al puto Trinda tío me pone muy nervioso ese champ pero yo he hecho la Q para saltar la pared con suerte a lo mejor le suelta a vagón pero también me imagina que le salto a la pared y se queda el otro en el otro lado sería una de ahí Dios hay que putar claro lo W tiene X rango digo creí que llegaba a lo de voz veo que no joder tío guardiando la puta jungla o qué ahí ahora sí a tomar por culo vale vamos a pulsar esto ya que estamos aquí vamos a romper la torre esta ya me pone nervios cuando sale lo de la sed de sangre no es asorredo va a ver o vienen los de bodo no otra vez están muy eficaz los de bodo creo que mata a Trynda con la sangre de Dario ay que asco son muertos es que se va a escapar pues no sé por qué no se intenta escapar pues ya más esto un poco tengo la R joder y que ha pasado ayer a la bot es que no me dejan farmed la partida está un poco jodida bueno un poco bastante pero mi canal de Twitch lo tenéis en la descripción es que la tiamat es que el daño de la tiamat es bestial pero viendo el equipo que tenemos y tal voy a ir full tanque yo creo me voy a pillar la malla de espinas más que nada porque tienen mucho AD más bien los AD que tienen digamos que les hago bastante counter con la malla de espinas tenemos que ir para allá cuidado ahí porque a lo mejor están todos esperando bueno el trine con dos huevos que no se diga sin miedo no se puso hasta adelante hija de puta me cago en tu puta madre que puta mala suerte tío vale me timido a todos que puta mala suerte tío yo que le quería ahora os comento lo que quería hacer lo que quería hacer era lanzar mi R a Trinda y entonces es mitad yo el dragón pero hijo de puta de Tristana se me echó hacia adelante que cojones tío ay yo si se maximiza el W con Warwick renta bastante más hacerme casa en Escoña que mierda joder yo creí que iba a saltar de Tramil veo que no este es un poco peligrosito pero bueno así que siendo Warwick pero es que no tengo la tiamat por eso no tengo tanto daño me tendría que pillar la tiamat no vale perfecto ahí pulsamos la Q la mantenemos para saltar que flipas vale que me pillo ahora es que la tiamat me voy a pillar la tiamat y ahora ya si full tanque no voy a terminarme de la tiamat vale pero necesito el item porque digamos que los básicos digamos hacen daño en área entonces para para farmear por ejemplo imaginaos que le deis a un lobo que tiene muy poca vida los demás lobos tienen toda al tener poca vida el lobito ese tienes la velocidad de ataque si le golpeas a él y entonces golpeas a todos los demás es como que aprovechas la velocidad de ataque de Warwick con el enemigo casi muerto para hacer daño a los demás también porque cuanto más básicos demos pues más sondas expansivas de esta tenemos no sé si me habéis entendido hay un puto comín yo tengo la R hostias tú no cabrón todo menos tú hijo de puta tú un asco puto cabrón te roba vida tengo la R tengo la R aún digo la uso si veo que eso la uso y ya está que más ropa pero no 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 prefiero guardármela va uso el W y voy a full el miedo no y por qué el aleja a mi hijo de puta a mí no aleja a otro menos a mí no sé si llegaré vale lo matan ¿no? lo matan vale sé que no he llegado con la R creo pero digo al menos me mantengo cerca y le puedo meter el miedo o le puedo lanzar una Q aunque sí que aguanto al cabrón sí la verdad que no sé por qué coño me he subido para acá qué coño pusamos todos y ya está mira corre un huevo ping 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 digo por si me intenta saltar le meto el miedo de hostias el miedo el miedo de la de la no 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 si te hamas el varón a torre a torre hay que darle a la torre bueno Blizz ha gastado el brazo ahí no sé qué ha hecho con el brazo me voy a curar un poco con la Q vale aquí no tiene wards puedo baquear vale me pillo este y así digamos que el que me ataque a mí recibe heridas graves y eso es una corta de curación le corta las curaciones al enemigo cosa que viene muy bien contra estos dos el bicho de río me gustaría hacerme ¿se va a hacer esto? ya o qué fuck bueno vale pues me hago el bicho de río tengo la w tiene todo este rango que veis en el minimapa vale si lo uso digamos que olemos a alguien que esté cerca pero yo creo que por aquí no yo creo que no hay nadie ping 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 se nota un huevo el daño en la tiamat sobre todo para pushear voy a hacer una cosa voy a hacer split push fuera de coñas es que tengo el varón tengo que aprovechar el buffo porque no mueran claro ya que están en toby van a ir todos a top van a tener que elegir o ir a por ellos o ir a por mí veis como es que pushea súper bien con el item este que os he dicho en la tiamat por eso me pillo la tiamat es que es una rentada la puta es que no tengo el buffo ya el de avalón pero bueno vale rompemos esto está todo su equipo vivo pero están todos por ahí así que yo voy a seguir pusheando con dos cojones vale me sale de los huevos vale voy no no puedo entrar ahora sí el miedo me escapó no hijo de puta no me japé no pero Dani no te metas melón vale va salió salió porque no tiraba la ulti antes porque estaba panteón justo delante de de tristana y si tiraba mi R le daba panteón en vez a tristana y yo quería darle a tristana así que me dejo stunear ahí y mira salió worth it venimos la poti nos pillamos el cinturón y ahora no nos queda cuánto 66 de oro me da ganas de esperar tío es que la cota de espinas enterita está guay luego el Drake no se lo hacen vale se hace mi equipo alma de Drake perfecto voy a esperar a a la cota de espinas y leo el chat report por no hacerse la tiamat de primeras lo sé ahora la tiamat se suele hacer después del item de jungla vale y no fuera de coñas se suele hacer pero sinceramente yo tiro directamente a por la gira de fuego pero porque me está haciendo un counter jungle de la puta hostia en el puto trinda y por eso si no se me habría pillado la tiamat y luego ya he decidido ir full tanque que pasa que entre medias he dicho mira ya voy bien vale seguimos para bingo vale a ver hay pelea por ahí activamos la W a correr vamos vuelo a sangre vuelo a sangre metemos el miedo metemos el miedo metemos el miedo a los dos vale nice ala tomar por culo una menos tengo la ulti tengo la ulti es que tengo una miro alcanza yo creí que teníamos alcanza esto es de coger a este y le pide no que cabrón hizo flash bueno a ver worth it vale pero hizo flash si no le habría metido el miedo pero bueno hizo flash worth it 7-3-12 bueno bueno el warwick 2 que se nos ha puesto todo poderoso joder la puta ulti en el dream empezó el combo suele ser tirar la Q hacia detrás del enemigo y luego activar la E para meterle el miedo hacia adelante vale vale me he puesto la E ah bueno lo bueno del escudo es que lo puedes reactivar uh vale pues nada hacerle focus a este a este pinche puto vale nice good job joder 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 tristana tía déjame vale le metí el miedo darle el focus vale es que no hay no hay minions vale ahora vienen vienen ahora ok perfecto uh nice vale nice pues ya está GG chicos hasta bien la partida he tenido algún que otro fail pero bueno NP así que nada chicos ya sabéis si os ha gustado like si no os ha gustado pues like también dejame en la caja de comentarios que gameplays de que campeones queréis que traiga y hasta el siguiente y en la descripción tenéis toda la información vale mi canal de tweets redes sociales y esa página y el grupo de wasop